Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. 2.508 barrenderos. 3.177 choferes y recolectores. 1.139 vehículos de higiene. Y vos, la ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! Buenas tardes. Saludamos principalmente a Arturo Curatola, que hoy no está aquí en el piso, pero nos va a llamar desde la Embajada de Italia. Nos va a dar habitualmente sus noticias tan interesantes, sus noticias de negocios y oportunidades comerciales. Vamos a saludar como primera medida a los dos invitados de hoy. tenemos a Sergio Follino. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Francisco, un gusto. Un buen apellido italiano, ahora después nos va a contar de dónde viene ese apellido. Tenemos a un italiano, creo que importado hace bastante tiempo, pero que da vuelta por toda Latinoamérica, pero genuino, que es Andrea Urzini, según él me dijo de Nápoles. Hola Andrea, ¿cómo estás? Francisco, Sergio. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias por venir a los dos. Vamos a tener también, si Dios quiere, por teléfono a Pablo Bernengo, que es el director ejecutivo del sector de economías regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, que nos va a contar sobre la situación de las economías regionales y cómo han quedado luego de este aumento del mínimo para no pagar cargas sociales, que es este valor apenas superior a los 17.000 pesos, si es bastante, no es bastante, si se pudiera hacer más. Así que espero que sea un programa entretenido. Vamos a empezar recordando que nuestro programa está auspiciado por la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, que el teléfono de la Cámara de Comercio, para que ustedes puedan llamar desde las 9 de la mañana hasta las 17, es 4816-5900. Allí pueden hacer todo tipo de averiguación sobre comercio bilateral, pero también sobre oportunidades que pueda haber en Italia como una plataforma para entrar al mercado de la Unión Europea. Es una cosa muy interesante, como tantas veces le hemos comentado, la Cámara Italiana participa de la Cámara Europea, este año pasado ha sido nuestro presidente de la Cámara de Comercio Italiana, presidente también de la Cámara Europea, ahora es vicepresidente, y nuestro director ejecutivo también es director de la Cámara Europea, Claudio Farábola, que yo espero que en los próximos jueves también lo tengamos entre nosotros, no creo que el jueves que viene, porque hay asamblea, pero tal vez más adelante lo podamos tener directamente en el piso. Global Rover, Sergio, ¿por qué Global Rover? Global Rover nace hace unos casi 10 años ya, en Argentina justamente. ¿Pero qué quiere decir? Global Rover, Rover viene más que nada de estas cuestiones míticas, Robert era como un mensajero. No suena a auto, pero no es. No, 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 muchos lo confunden, otros lo confunden con un nombre de persona, la abrogatoria de un tal Roberto, que es mi socio, no está acá, pero no, no corresponde, simplemente es un adjetivo adicionado a Global, lo que es una... Global. Exactamente, no refiere a nada en particular, sí, nos pareció algo que... Robert es como un trotamundo, digámosle, exactamente. Decime, dice, proveedor de soluciones logísticas, en la presentación que ustedes me mandaron para que yo aprendiera el libreto, pero yo el libreto te lo voy a pasar a vos, ¿qué son las soluciones logísticas? La cuestión es la siguiente, hoy en día la verdad la cuestión logística está siendo de alguna manera transformada continuamente, la idea nuestra como empresa es sumarnos como un eslabón más a la cadena de supply chain de las compañías, sí, en este momento nosotros tenemos mucho foco en Italia, tenemos un expertise muy grande, sí, y aquellas empresas que hoy estén importando o justamente tengan la intención de hacerlo, nosotros podemos hacer un eslabón justamente logístico, ese eslabón queremos hacer, cumpliendo con todo lo que son lead times, tiempos de entrega, además en cuestiones tanto de las distintas industrias, la verdad nos acomodamos a un gran abanico de compañías, sí, ya sean alimenticias particularmente, todo lo que es delicatessen. O sea, el trabajo que ustedes hacen vendría a ser cual, o sea, yo por ejemplo quiero importar desde Italia una maquinaria, tengo que tener el dinero, los pido en el banco, bueno, lo que fuera, lo consigo, tengo la identificación de la maquinaria, sé dónde tengo que traerla, y ustedes lo que nos hacen o le hacen a la empresa, es digamos todo lo que es la adquisición de los servicios para traer el equipo desde allá hasta acá. Exactamente. O sea, el transporte marítimo o aéreo si fuera, y además también los trámites de arancelarios, no, aduaneros. Si es necesario. Un servicio aparte. Exactamente, no es nuestro negocio principal, sinceramente, pero sí, prestamos mediante muchos colegas que nos dan apoyo, obviamente damos ese soporte. ¿Y exportación también? Obviamente, sí, sí, sí. ¿Y hoy qué hay? ¿Más importación o exportación? Pasa que la exportación no pasa por compañías como la nuestra, sí, las exportaciones, y porque más que nada son de algún otro, exactamente, materias primas, productos primarios, limones y demás, que no pasa tanto por la carga contenerizada, sino por cargas de bodega y demás, exactamente. Hay mucha carga, literalmente, si somos sinceros. ¿Y los autos cómo se exportan, por ejemplo? ¿Autos exportados a Italia? No, no, no. No creo que exportemos. Se exportan a Brasil, pero digo, ¿ustedes hacen solamente el tráfico con Italia? No, 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 claro que no, claro que no. Lo que es país en limítrofe, obviamente, existe lo que es el transporte terrestre. ¿Y de Italia algún que otro auto de vez en cuando traen? Por lo menos dicen que están hechos en Italia. Y acá está Maserati. No sé si he probado o no, pero Maffa Romeo también. Exactamente. Fiat, bueno, no es un cliente nuestro justamente, pero también es otro de los tantos autopartistas y autos que vienen de Italia, claro que sí. Bueno, entonces contame, un poco la experiencia ahora de estos últimos meses, ¿cómo es? ¿Ha bajado tanto la actividad como dicen los indicadores o no? El último informe fue un 23% menos, por eso fue que es de febrero, por eso fue un superávit justamente en balanza comercial, digamos, lente. Eso importó mucho menos. No fue justamente por un crecimiento de la exportación, sino fue por un detrimento de la importación. Sinceramente sí, se siente un poco, uno compensa, ¿no? A veces las importaciones con las exportaciones que tiene, por suerte, de los distintos orígenes, pero que hay una baja, si hay una baja en el mercado, que sí se nota. Perfecto. En este escenario, ahí le quiero preguntar a Andrea, que él me contó que hace 25 años que viene va por toda Latinoamérica, pero que últimamente está residiendo en la Argentina, como que han tomado una decisión estratégica de apostar a la Argentina, porque tiene un ejecutivo aquí y todo. ¿Cómo cierra, digamos, un escenario negativo con una propuesta positiva o de inversión? Bueno, digamos que hay algunos sectores que a pesar de la crisis, están teniendo, no te digo un aumento en las importaciones, pero un cambio, digamos, en el sentido que como afortunadamente, digamos, para Italia y para nosotros, hay muchísima maquinaria en Argentina hecha en Italia, en muchos sectores, desde la curtiembre, el sector alimentario, máquinas de helados, hay muchísimas. Papelera. Papelera. Si se vive con la crisis, como a veces no ha habido dinero para cambiar muchas máquinas, se aumenta el flujo de repuesto para modernizar las máquinas, hacer el overhauling, etc. Entonces, sea pequeñas cosas vía aérea, sea cosa un poco más grande vía marítima, el flujo con Italia, a pesar que en términos generales, obviamente menos, como todos los países de Europa y América Latina, con Italia, por esta problemática que te decía, más el esfuerzo comercial que hemos hecho nuestras dos empresas en los últimos dos años, prácticamente, hemos logrado no solo mantener, sino incrementar mucho nuestro volumen de operaciones con Italia, tanto así que hemos tomado una decisión comercial y personal de erradicar ahora aquí en Argentina. Y estar acá. Y estar acá y ayudar a Sergio y a sus colaboradores a empujar el tráfico que tenemos. ¿Estás contento de eso o no? Yo sí, feliz. Sea al punto de vista comercial que personal. No, no, es personal, me refería también. Bueno, conozco a Argentina hace 20 años, pero ahora radicando, sí, estoy muy feliz. Muy bien, alterno mi posición de director para muchos países de América Latina. Con Perú, estaba diciendo, una semana en Perú. Con Perú, Chile, un poco Bolivia, Paraguay, Uruguay, pero digamos, el mercado más grande es Perú, Chile y Argentina para nosotros. Y en este caso, con Italia es Argentina, por ese trabajo que hemos realizado en los últimos dos años. Mirá, estoy viendo que nuestro invitado, Pablo Bernengo, está llamando y no lo atienden. Así que voy a pedirle si por favor puede llamar de nuevo, por favor. Porque si no, no lo puedo hacer. Ahí está. Hola. Hola, sí. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Disculpe, porque estábamos ahí medio incomunicados. Y porque acabo de llamar, pero hablé, me atendió otro, no sé quién me atendió. No, ha atendido el famoso Gerardo, que aquí es el que se ocupa de todo, pero... Bueno, ahora me lo pasó, ahora estamos en contacto, que era el objetivo. Muchas gracias por llamar, doctor Bernengo. No, por favor. Va, ingeniero Bernengo, disculpe. Sí. El ingeniero Bernengo es director ejecutivo del sector de economías regionales de la Confederación Argentina de la Mañana Empresa, y bueno, ha hecho un reportaje en perfil que ha resultado muy interesante, como varios otros que hemos leído, sobre, en fin, la problemática de las economías regionales y las pymes, sobre todo, dentro de cada región y las acciones del gobierno, tanto en la ley pymes como en esta subida del mínimo no imponible para las cargas sociales, y sobre eso les quería preguntar. Bueno, como verán, nuestras economías regionales, que somos el 60% de lo que es el agro, el otro 40% es lo que está representado en los cinco commodities y representan a la tampa húmeda, este 60% tenemos graves problemas, primero por costos internos muy altos, por una presión tributaria que nos es difícil soportarla, como empresarios pymes que somos, y por la falta de financiamiento, ¿no? Somos los que constituimos la mesa diaria de todos los argentinos, desde la yerba mate, por mencionar algo, hasta generar el queso, la manteca, y todos los condimentos que día a día nosotros nos surtimos en nuestra mesa, ¿no? Sin embargo, ha habido, por lo menos en la nota que usted comentaba, un aumento de las exportaciones del 2018 respecto al 2017, ¿verdad? No, sí, en valores estamos teniendo, a ver, primero que creo que es importante definir, si hay un incremento, es decir, veníamos de, en el 2017 se exportó por 5.100 millones de dólares las economías regionales, en el 2018 ya cerrado estamos en 6.600 y calculamos llegar a este año a 7.200, pero millones de dólares, pero también entendamos que la pyme solamente exporta el 1.4% de nuestras empresas, es decir, es muy bajo nuestra población de pymes que están exportando, por eso desde la CAME, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, a través de la Mesa Agroalimentaria y demás, tenemos que generar un ámbito para acompañar a la pyme y que podamos conseguir insertarnos en el mundo con nuestros productos, ¿no? Que vienen de distintos puntos del país, de lo que es la Argentina profunda, la yerba mate, el algodón, la caña de azúcar, la azúcar, las peras y manzanas, y bueno, todos estos sectores complejos agroindustriales no la están pasando bien, la falta de rentabilidad es marcada y notoria, todos los días nos aumentan los costos, por suerte el gobierno a través del diálogo ha logrado escucharnos y bueno, a través de los pedidos que las economías regionales de CAME han insertado dentro de cada mesa de competitividad, la imposición del mínimo no imponible. ¿Qué significa esto? Que se le abarata al empresario agropecuario, al empresario de las economías regionales, al empresario pyme, una disminución del costo entre un 8 y un 12%, ya que lo que no vamos a tributar es por la parte, hasta 17.500 pesos por la parte de las cargas contributivas. ¿Y eso se nota alguna simetría entre las economías regionales o están todas, digamos, funcionando por igual o todas mal? No, 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 no. A ver, hay ciertas economías regionales que están mejor que otras, hay algunas que tienen, a ver, el algodón tiene un buen precio, digamos, está remontando de muchos años de precios caídos. Las peras y manzanas, el sector vitivinícola están sufriendo realmente situaciones malas, tenemos alta concentración, no tenemos mercados transparentes, lo que hace que haya posiciones dominantes dentro de la cadena de valor, y eso lamentablemente nos perjudica a los productores como también a los consumidores que estamos pagando valores exorbitantes en las góndolas, ¿no? Hay otros sectores como es el ajo que está mejor, el tema de la papa está y no está, la yerba mate tiene también una alta concentración, pero la caña de azúcar ha mejorado, pero igual los costos internos, la presión tributaria que este gobierno nos impone en los tres niveles, porque esto no es culpa de la nación solamente, sino también a nivel provincial y a nivel municipal, nos afecta en forma drástica, ¿no? Usted estaba, o creo que es desde CAME, no sé si es desde el departamento que usted dirige o desde otro, que periódicamente se informa cuál es la proporción entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor. Sí, desde la economía regional somos los autores, específicamente, desde agosto del 2015 estamos proporcionando esta información mensualmente, donde en estos momentos estamos en cinco veces con 23, es decir, paga el consumidor más de lo que percibe el productor, y eso estamos hablando de un 423% de excedente, donde hay productos que superan el 1000%, y eso, bueno, es posiciones muy abusivas, donde, bueno, desde toda una intermediación que interviene en esa cadena de valor, la no transparencia en los mercados, la falta de trazabilidad de nuestros productos, hacen que, bueno, nos encontremos con esto, con posiciones dominantes también sobre las grandes cadenas de distribución hipermercados, ¿no? Claro, yo le quería preguntar, ¿esto es así en el resto de los países de Latinoamérica y en los países avanzados también, esta proporción, o es mucho menor? Bueno, nosotros, yo particularmente me he puesto a trabajar en esto de hace varios años, desde 1948 viene una caída de la materia prima con respecto a productos transformados. Eso es así y se vive en el mundo. Ahora bien, la participación del productor en estos niveles con respecto a lo que vale el producto en góndola o cuánto paga un consumidor con lo que percibe un productor, a estos niveles no son los comunes que en el mundo se manejan. Se manejan niveles muy diferentes. Eso sí, como también valga la salvedad, pero como hay productos que están por arriba del 1000% que estamos hablando, hay otros productos que son mucho más chicos esa brecha y generalmente se da lo que es los productos rojos, es decir, los animales, provenientes de animales. Llámese el huevo, la leche, la propia carne o el cerdo. Y esto se da porque hay mayores productores no atomizados, porque hay mayores consignatarios, porque hay mayores figuríficos, porque hay mayores carnicerías y los consumidores están a boca de, nadie se puede hacer el loco, digamos así, en fijar un precio abusivo porque perdería un cliente, ¿no? Usted mencionaba justamente este trabajo de la composición o la estructura de lo que es la formación del precio y mencionaba el algodón. Por ejemplo, en la industria textil, el productor recibe a veces menos, sobre todo si son prendas de más valor que se venden, por ejemplo, en shopping, recibe menos del 10% de lo que paga el usuario. E imagínese el productor de algodón, a su vez de eso, termina recibiendo un valor mínimo finalmente, ¿no? Sí, como en el algodón, bueno, también es un producto que se exporta. A ver, nosotros tenemos dos problemas graves en estos momentos en la Argentina. Por un lado, muchos productos nuestros son de consumo interno, llámese la caña de azúcar, la hierba mate. Hay otros productos, como es el arroz, que es justamente la inversa, el 85% se exporta, la miel, el 95% se exporta. Entonces, tenemos un mercado interno que está totalmente caído, tenemos los consumidores, los bolsillos chicos, y tenemos también, digamos, la crisis nuestra se nota por la recesión existente. Ahora bien, ¿cómo hacen nuestros productores, que es lo que a nosotros desde CAME nos interesa, con nuestras entidades que nos vienen apoyando? Es que necesitamos darle un lugar, un marco, para que puedan ser sustentables en el tiempo, y esto no ser una... Hoy tener rentabilidad y mañana no, o no tenerla hoy, y no tener competitividad, y nos saca del sistema. Hoy un productor agropecuario pyme, de estas economías regionales, lamentablemente, al no tener rentabilidad, se ven forzadas a descapitalizarse. Y esto, ¿a qué conlleva? A no hacer los planes sanitarios correspondientes, a dejar las plantaciones, digamos, plantaciones viejas, a no hacer las labores culturales pertinentes, y eso va en desmedro de cantidad y calidad. Y eso repercute en forma directa en la empresa agropecuaria. Y también una federalización del crédito, porque fíjese usted que los mercados, como la bolsa, tienen un sistema para las pyme, a través de las SGR, de tener un descuento de cheques a un valor bastante menor a lo que es el sistema financiero. Sin embargo, en proporción al universo de pyme, son pocas las pymes que llegan a ese mercado. A ver, hoy en día el mercado de financiamiento, tanto para el sector agropecuario, agroindustrial o del comercio, está limitado. Es decir, tasas dentro del sistema del 72% como mínimo, quien la toma es una persona que se pone un salvavidas de plomo. Me parece que desde CAME, nosotros en ese aspecto, nos estamos acompañando. Es más, el gobierno hace 20 días atrás había ofrecido 100 millones para financiar redescuentos de cheques, y cuando uno empieza a buscar en el mercado qué bancos los está ofreciendo, era que se quedaba... Primero que era el 80% para redescuentos. Después la tasa esa del 25% para todos era del 29%. Sí, porque aparte le ponían el 1% de comisión directo. Sí, y a su vez te estaban pidiendo que lleves todo el paquete bancario de tu empresa hacia ese banco determinado y te hacía una proporcionalidad de que correspondía, digamos, tanto 30% al 29%, el resto a la tasa que está en el mercado. Y eso que estaba especial... Es decir, un papelón me parece para ser presentado con una muchísima desproligidad por parte de los bancos. Y fíjese, ingeniero, fíjese, ingeniero, que específicamente en la norma que prescribe las condiciones de los 100.000 millones de pesos, decía que no podía ser fuera de las condiciones habituales de crédito. Bueno, pero eso no se respetó. No se respetó. Como hay muchas cosas que no se respetan. A ver, no tenemos realmente... La PYME está desprotegida porque la PYME sufre el abuso de las comisiones del sistema bancario, sufre el abuso de las posiciones dominantes que te quieren pagar haciendo, digamos, el hipermercado a quien nosotros vamos y le compramos la verdura, la fruta y demás, nos pagan a las economías regionales, al productor este que estamos hablando, hortícola, le está pagando a 120 días con un proceso inflacionario tan alto, lo descapitaliza en forma drástica. ¿Cambiará ingeniero? ¿Qué piensa usted? No, sí, yo tengo... Nosotros desde CAME tenemos toda la esperanza para que esto se devuelta. Es decir, lo que nosotros necesitamos es que se ponga el aparato productivo a funcionar. Desde esta administración hubo dos leyes, digámoslo así, o dos resoluciones importantes por parte de esta administración destinadas a la productividad. Una fue la ley PYME, donde muchos de sus articulados ya se agotaron, como la inversión, digamos la amortización de los bienes de capital en forma acelerada, y la otra es el mínimo no imponible, que CAME bien lo supo pedir en todas las mesas de competitividad y fue escuchada. Claro. Bueno, le agradezco mucho, ingeniero, y espero... No, es un gusto, y es un gusto y vamos a tener dentro de poco, me parece, a las economías regionales manifestándose y haciendo visible la crisis que vive y regalando peras, manzanas y naranjas en la plaza, ¿no? Bueno, esperemos que eso sirva para mejorar, le agradezco muchísimo. No, para ser visible, porque son producciones que están muy distantes de acá y bueno, tenemos que de alguna manera la población urbana tiene que entender cómo le llega a uno la pera y la manzana o la mandarina, ¿no? Claro, no pensar que se hace en 3D. No se hace en 3D. Es así. Muchas gracias, que tenga buena tarde. No, un gusto para mí y estoy a disposición. Muchas gracias, muy amable. No, por favor. Chállate. Andrea, vamos a retomar lo que estábamos comentando, parte de su vida, que digamos, en un momento de dificultades, como está viviendo la economía argentina, así todo, es un momento también para apostar y para posicionarse en una economía que quiere o va a querer de algún momento salir adelante. Lo dejamos para después del corte, Andrea. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Bueno, seguimos con Andrea entonces con el momento de la economía y la inversión de la empresa. Sí, nosotros como empresa italiana TGD ahí en Novara en nuestra oficina principal es una empresa ítalo-francesa Ítalo-francesa Bueno, franco-italiana los dos países el shareholder es uno y desde desde Italia hemos tomado la decisión de seguir empujando el trade lane como lo llamamos nosotros el tráfico entre Italia y Argentina estamos muy contentos con los resultados en dos años que estamos trabajando a full, digamos a cien por cien esta línea no nos está dando muy buenos resultados y como decía Sergio antes nuestra función aparte que como tú decías al comienzo era la logística solo mover la carga entre un país y el otro hay mucha expertise mucha necesidad de soporte a las empresas importadoras argentinas en este caso de hacerle seguimiento a los exportadores italianos una empresa como la nuestra que entiende a través de la empresa de Sergio poderle explicar a los exportadores italianos las dificultades que hay en Argentina los trámites aduaneros complicados el tipo de cambio el hecho que a veces un proveedor pide cien repuestos pero después está obligado a poder comprar solo cincuenta entonces somos un poco un puente un nexo entre los importadores y todos los exportadores italianos le hacemos seguimiento lo único que le falta es que le consigan la plata al importador de acá para poder importar en cualquier momento ya la vamos a ver la manera bueno no porque para el caso de la maquinaria está justamente el seguro de crédito al exterior de SACHE que permite que el exportador italiano el fabricante italiano de maquinaria que quiera exportar ahora la Argentina está entre los países listados o sea autorizados entonces la empresa el ente estatal italiano le paga al fabricante de la maquinaria y después el importador de Argentina le debe a la empresa de Italia al ente estatal italiano que por supuesto primero le hace una calificación o sea eso es un servicio que ayuda mucho a la importación desde Italia de maquinarias de equipamiento no sirve para el consumo y hay muchos nichos importantes antes mencionábamos algunos el nicho de la maquinaria vitivinícola por ejemplo bueno que hablábamos de las economías regionales exactamente el norte en Asti justamente entre Asti que es cerca en Torino o la parte del Véneto hay todo un montón de empresas italianas líderes mundiales como en casi todos los sectores que hemos tocado hasta ahora que quisieran exportar inclusive mucho más a la Argentina pero a veces por los problemas que conocemos no se da todavía o sea que ustedes hacen también una promoción de alguna manera de la oferta de productos italianos en la Argentina en Perú en los países de lo que podamos conocer claro que sí hay mucha gente y viceversa nos preguntan es más justamente ahora en la última reunión que tuvimos evento que hizo la Cámara de Comercio si hace cuántos dos semanas más o menos no recuerdo exactamente acercamos clientes nuestros justamente que son ¿cuál de ellos decís? porque eventos ha hecho unos en la gelatería ah si si el cóctel el after office de hace 15 días claro el antique tentación en las callenturas exactamente Cristian Fittipaldi un amigo por supuesto hemos acercado clientes nuestros justamente como invitados para que se relacionen y ahí justamente han salido bastantes cosas importantes personas que no sabían que otros estaban haciendo intercambios justamente muchas cosas hasta inclusive no intercambios sino unos pequeños joint ventures como quien dicen para encargar algunos negocios inclusive perdona inclusive viceversa visitamos muchos exportadores italianos que mandamos maquinaria a otros países del mundo y le le hacemos mención de la Argentina de la experiencia que nosotros tenemos de la Cámara de Comercio de todas las demás instituciones que pueden ayudar a las exportaciones a mercados que o sea todo el mundo sabe que es la Argentina pero como se escuchan tantos problemas a veces no se quieren acercar entonces cuando visitamos estas fábricas medianas sobre todo que son fantásticas pymes italianas le decimos ojo en Argentina el mercado sigue funcionando se sigue importando nosotros tenemos oficinas para poderles ayudar entonces hemos fomentado un poco ese tráfico Andrea vamos a saludar a Arturo Curato la que nos llama desde la embajada Arturo hola Francisco buenas noches buenas noches a la audiencia ¿cómo estás? bien aquí en una reunión en la embajada despediendo a un funcionario importante que va a sufrir a París así es las cosas va a sufrir a París con la embajadora anterior va a seguir en equipo y también con el primer ministro con el Stefano Cancio los tres se van a encontrar a continuar un equipo acá que fue brillante eso es muy valioso eso es muy valioso una cosa es comenzar a conocerse y una cosa es ya entrar a jugar cuando ya se conocen todos claro muy valioso es verdad bueno me quedan mis seis minutos de optimismo digamos así de lo que pasa hoy necesitamos Arturo si porque nosotros esto de prender el televisor y que permanente esté cantando y diciendo todo lo malo que pasa realmente da pena pero vamos a hablar de optimismo el turismo porteño en auge la ciudad de Buenos Aires recibió en 2018 2.700.000 turistas internacionales y cerró otro año de crecimiento en total el turismo generó nada más y nada menos que 3.000 millones de dólares para la ciudad de Buenos Aires dos tercios los visitantes son extranjeros y el restante son nacionales bien si hablamos de industria también hablamos de la industria naval el astillero naval Federico Contese y compañía por supuesto gente de nuestra comunidad empresarial Mar del Plata acaba de votar su barco número 130 130 estamos viendo que todos los días se sigue produciendo en una línea por ejemplo en esta que es muy importante y este se llama Lucas Santino este barco que votaron y que tendrá la firma Cabo Vírgenes que tendrá 100 en Puerto Madre interesante porque están dando ahora después vamos a hablar de los créditos que hay con respecto a este tema y es muy importante Federico Contese está con el Oberol trabajando ahí está pasado los 80 y él va a trabajar como una persona más atento a las cosas que hacen sus obreros y sus funcionarios hay una misión comercial esa persona me hace acordar una persona de Calabria que yo conozco bueno digamos que los italianos somos un poco fanáticos del trabajo por eso hay que recordar siempre que el artículo primero de la constitución italiana dice claramente esta nación está fundada en el trabajo y cuando uno recibe nada más y nada menos que semejantes mandatos no puede dejar de vivirlos y de sentirlos pero bueno así es la vida bueno ahora hay una convocatoria a una misión comercial a Londres que sería esto a partir del 21 al 24 de mayo próximo y es una actividad organizada en forma conjunta por las cámaras de comercio argentina británica que no olvidemos que nosotros también formamos por ahora parte de la eurocámara ellos forman por ahora aparte bueno claro es verdad ellos forman parte bueno es verdad bueno pero no hay que ser tan dramático quizás no sea parte bueno bueno también acaban de habilitar la terminal portuaria Tec de la Plata que estaba realmente digamos congelada en el tiempo y que es una terminal de última tecnología esta se acaba de ya poner en funcionamiento y en los próximos días ya ha empezado a recibir barcos porque dice que tiene 450 mil contenedores anuales su capacidad y que tiene un muelle de 660 metros y un área de estacionamiento para 200 camiones Argentina va creciendo en algunos grados pero la gente lo ignora por eso en estos 6 minutos de positivo bueno Argentina lanzará un satélite con una inversión de 91 millones de dólares financiado por el BID ¿cómo es esto? bueno el BID ha visto como el desarrollo de tecnología satelital de la Argentina y entonces apoya con un financiamiento de 91 millones porque ahora está dirigido a una gestión digamos de riesgos y de fomento productivo esto nos ayuda para que si hay alguna digamos uno puede tomar alguna prevención sobre desastres para ir digamos defendiéndose de lo que puede ser factores climáticos bueno este satélite va a dar información precisa y contundente la logística aérea se expuso en Singapur presentó en el IATA los avances de su cooperación en distintos aeropuertos de la Argentina la Argentina está aumentando los aeropuertos presentó ahí digamos para decir señores que tenemos posibilidad de recibir más aviones lanzan créditos para las PYME por 4.550 millones de pesos en la ciudad de Buenos Aires bueno son créditos muy interesantes que están destinados generalmente a capital de trabajo proyectos de inversión descuentos de cheques también y exportaciones es el banco ciudad ¿no? ciudad de Buenos Aires que podrían llegar en este momento a más de mil empresas en el año y las tasas en este momento en este banco están entre el 24 y el 25% o sea es muy interesante para llevar adelante el proyecto este de inversión de esta manera porque digamos las tasas son realmente digamos potables y no son tan exageradas como en otros sectores los industriales pesqueros de Argentina abren más mercados de exportación este sector que genera ventas al mundo por 2.100 millones de dólares anuales promovió sus productos en Estados Unidos bueno lo que digamos que realmente está abriéndose el mercado solamente de pescado y de carne de una manera impensada porque está abriendo mercado por todos lados bueno la CAME hoy tuvo la CAME de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa hoy tuvo su asamblea anual realmente impactante el desarrollo y sobre todo todo aquello que significa hacer un acuerdo federal como está siendo con una representación en todo el país y también con el desarrollo de OSDEPIM que es la obra social de los empresarios que realmente tiene una apertura muy muy importante pero vamos a hablar de otro tema digamos entonces son cosas del tiempo porque ya no estamos hablando de parte comercial pero estos días hubo un homenaje al auto del argentino que triunfó en Italia en los años 70 y vos esto lo tenés que saber mejor que yo estamos hablando de Alejandro de Tomasso que creó su marca en 1959 y una empresa italiana reinterpreta su modelo más famoso de 1971 que maravilla ¿no? muy lindo si si muy lindo vos lo conociste manejaste alguno de esos programas no 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 manejé pero lo pude ver el año pasado en noviembre en una exposición de autos cerca de Milán lo pude ver directamente de Tomasso bueno una cosa maravillosa el más famoso era el Pantera ese era famoso el Pantera efectivamente si este hombre empezó la verdad que su historia es para leerla al aire más detenidamente porque aquí el amigo Andrea Urzini cuando dije de Tomasso Pantera dice que si él tuvo uno ¿o no? no 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 tuvo uno bueno lo desea de deseo se vive también ¿no? claro porque los deseos impulsan el objetivo bueno amigos por hoy los dejo en compañía acá con Francisco y yo voy a seguir con lo que estoy haciendo acá que es disfrutar de un momento con la compañía de amigos acá en la Embajada de Italia muchas gracias y muy buen trabajo Arturo los saludos a ustedes también a Gerardo que está en los controles y a los invitados por supuesto les mando un abrazo y nos veremos yo mediante el próximo jueves un abrazo muy bien hasta luego voy a dar unas pequeñas noticias de la Cámara de Comercio unos avisos parroquiales como se dice habitualmente el gerente general de la Cámara Claudio Farábola ha disertado sobre denominación de origen como herramientas de valorización y caracterización de los sistemas productivos territoriales best practice en Argentina en el marco del seminario regional sobre indicaciones geográficas y marcas comerciales organizado por el IPQ América Latina junto con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopy realizado los días 28 y 29 de marzo pasado en Lima Perú la semana que viene va a estar en Quito y después la otra semana nos podrá contar también su experiencia y los fuertes lazos que tenemos con las Cámaras de Comercio de toda Latinoamérica la Cámara de Comercio de la Argentina apuesta cada vez más fuerte a las redes sociales y además del tradicional Facebook también tenemos LinkedIn y Twitter los invitamos a seguirnos en LinkedIn Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina y en Twitter es arroba camo cam comitaliana la Municipalidad de Vicente López presentó a esta Cámara de Comercio Italiana su curso de automatización industrial a través de la iniciativa Fab Lab Vicente López las empresas interesadas en capacitar sus empleados pueden tomar contacto al teléfono 4513 9160 o al 4816 5900 en nuestra Cámara para poder hacer de interfase este año se van a inaugurar 20 plantas de biogás de acuerdo a las proyecciones de CAMESA en virtud a los compromisos asumidos por los acudicatarios del plan Renovar en Argentina se deberán encender los motores de 23 nuevas centrales de biogás a lo largo de este año 17 que están en marcha y otras 6 que ya vienen desde el año pasado y se tienen que inaugurar en el 2019 el lunes pasado se inauguró el seminario Antimafia Italo-Argentina que ustedes recuerdan que nos informó Arturo Curátola bueno terminó justamente el día jueves con la colaboración del Ministerio de Seguridad el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el Ministerio de Asuntos Exteriores la Procuración Argentina y con auspicio también y organización de la Cámara de Diputados de la República Argentina por la parte argentina la parte italiana estuvo no solo el Procurador Antimafia y Antiterrorismo Cafiero de Rasgo sino también por el ex Presidente del Senado y ex Procurador Nacional Antimafia Pietro Grasso y por algunos de los principales exponentes italianos de la lucha contra las mafias como el actual magistrado de la Procuración Antimafia Antonio Di Matteo bueno volvemos a hablar un poco de los problemas de la logística cuáles consideran ustedes no sé quién lo quiere decir que son los principales problemas que ustedes ven hoy que tienen los que quieren exportar de Italia a la Argentina para exportar qué problemas tienen aparte digamos la demanda que puede hacer más o menos el principal problema es el destino o sea lo que nosotros tenemos acá como como barrera no es tanto el productor italiano creo que como decía Andrea por ejemplo ¿cuáles son los problemas del destino? ¿qué hay? la aduana todos como decían acá los trámites el señor que habló primero justamente los altos costos principalmente ¿altos costos de qué? ¿los puertos? logísticos en general hablaba tanto podemos hacer importación de exportación estamos hablando de la Pera y la Manzana para salir desde Río Negro Villa Regina lo que sea la Pera y la Manzana recorrer hasta Buenos Aires o el único puerto digamos contenerizado particularmente el costo por kilómetro en la Argentina de camión es más alto que el de Alemania o no o el de Italia es más alto el costo por kilómetro de camión acá es más alto que en Italia exactamente exactamente bueno el costo del camión es el costo del camión después ¿qué otro problema podríamos decir? es la cuestión logística en general en lo que es tanto si hablamos de exportación para la importación es algo similar pero a ver la cuestión deja de ser tanto logística sino en cuestiones de uno no sabe qué va a terminar pagando algo que importa a qué me refiero hoy decimos bueno hacemos un cálculo un cálculo importado tractores de Italia para el agro tractores de alta calidad y demás así porque no sea que compita con un socio de la cámara que lo fabrica no, no, no claro que no en ese no justamente ese segmento no es podemos hacer hasta el giro de divisas en cierto digamos no nos prosiga con el ejemplo de los tractores que me parece bueno es cierto podemos hacer el pago son 250 mil euros se paga 44 44 y algo lo que sea el tema es que cuando llega a Buenos Aires hay aranceles X cantidad tasas impositivas para los derechos de importación a veces si el dólar de acá al mes que llega se dispara como ha pasado un 50% lo que sea complica toda la estructura ya el precio de 20 es otro el recupero pero hay algunas cuestiones de pagos diferidos pero fíjese que las cuestiones que tienen que ver con la volatilidad del tipo de cambio ya son digamos cuestiones de difícil control ahora lo que tiene que ver con cuestiones por ejemplo de improductividades esas bueno esas si se pueden tratar de resolver y cuáles serían las improductividades aparte del costo del flete del transporte digamos yo diría la demora en la aduana yo que trabajo en los otros países por ejemplo sea la aduana peruana que la chilena han implementado modelos de una sencillez una rapidez una tecnología que parece estar en cualquier país europeo o asiático en Perú en Chile uno puede hacer un despacho de aduana en cuestión de horas o minutos inclusive y acá en cambio no acá puede tomar una semana diez días hay un volumen muy grande que exportamos de Italia desde burrata mozzarella de búfalo tartufo hacemos maravilla de Europa bueno ahora tartufo estamos exportando acá de la Argentina hacia el exterior pero cuando llega por ejemplo a otros países hacemos la aduana en cuestión de minutos se pagan los derechos de importación antes de la llegada inclusive de la mercancía y hay un furgón que está esperando la mercancía y acá eso no se puede hacer tienen que verificar para días de días entonces sean los costos que ya se conocen desde el primer minuto sea los tiempos que son de verdad súper súper rápido en el tema de desaduanaje facilitan el comercio en otros países aquí el tema aduanero es muy complicado los costos son siempre variables no son fijos y las demoras aunque debieran ser fijos ¿no? porque debieran ser normativas en teoría y el tema de las demoras burocráticas son muy largas entonces un aéreo de Italia que toma 48 horas para llegar después puede tomar una semana o 10 días en hacer el despacho de aduana y eso si queremos importar algo con una vida útil ¿no? un queso por ejemplo que dura solo 15 o 20 días en otro país se puede hacer aquí con 15 días de tiempo para que llegue al restaurante ya no da bueno acá hay una queja generalizada de los industriales locales sobre lo fácil que es importar en la Argentina y bueno debe ser fácil en poder traerlo pero es difícil gestionarlo por lo que dicen ustedes no, no, no no es que sea tan fácil si nos comparamos con otros países donde las aduanas son automáticas justamente estamos muy lejos de eso ¿y hay algún plan que ustedes sepan de la administración de aduana para simplificarlo o no? no hay cosas que se están queriendo implementar pero es compleja la situación hay muchos jugadores intervinientes y no va a ser fácil eso la implementación de hacer algo como se hace en Chile o en Perú por ejemplo acá hay otras cuestiones justamente paso a otro ejemplo concreto que se nos dio en el evento que tuvimos de la cámara donde uno de los miembros tiene pensado en empezar a importar lo que es muebles de cocina muebles de cocina si exactamente movilidad italiana también muy conocido a nivel mundial muy reconocido pero dijo que la parte de todo lo que es artefactos no se quiere meter porque es un descalabre descalabre en que sentido uno trae un aparato electrónico tiene que hacer la seguridad lo que se llama seguridad eléctrica y eso hay que renovarlo cada 6 meses por más que sea siempre el mismo producto y eso hay que traer un producto entregarlo gratis para que lo aprueben tarda X tiempo ese tiempo al final no son 6 meses porque el tiempo que demora termina siendo X cantidad o sea siempre es una traba más a las cuestiones para dinamizar hay otro tema importante que lo hablábamos justamente esta noche el hecho que todavía la Argentina pague no tenga convenio de libre comercio con casi ningún país excepto el Mercosur o lo que sea obviamente eso implica tener una aduana fiscalizadora y muy complicada en cambio Perú tiene convenio Chile, Colombia, México tienen prácticamente convenio con el 90% de los países del mundo sobre todo con el Pacífico no y con Europa 100% con Europa y con toda América Latina LAPA sin embargo el acuerdo Mercosur Unión Europea me parece que está lejos hemos tenido ha tenido reuniones la negociadora hace dos semanas pero no acabo de destacar que Chile y Perú son economías no tan industrializadas como la Argentina o como solía ser la Argentina eso también pero México sí lo es no, México sí perfectamente y Colombia también entonces ha funcionado la apertura digamos hablando de productos industriales si ustedes me permiten quiero comentar una oportunidad comercial con Italia que ha llegado a nuestra Cámara de Comercio por cuenta de nuestro amigo y consejero de administración y del Consejo Directivo Marcelo Bonrat Polini Group un productor de whisky, gin y otras bebidas alcohólicas busca un distribuidor en la Argentina de whisky, gin, tequila vodka crema de whisky aperitivos y mucho más proveedores para comprar o sea quiere un distribuidor en la Argentina para productos importados no de Italia desde otros lugares del mundo proveedores para comprar destilado de caña de azúcar en grandes cantidades o sea están interesados en comprar o sea exportar a Italia y proveedores de azúcar refinado blanco para comprar también en cantidades le voy a dar otras pequeñas curiosidades que el amigo Martino Rigacci me hizo llegar hoy y lo quiero comentar que en el marco de la noche europea de la geografía mañana por la noche o sea viernes tendrá lugar en diferentes centros de estudio y sitios públicos de 30 ciudades italianas seguramente Nápoles también ustedes están en Novara y en Génova en Génova en la oficina también en Novara y en Génova seguro es original velada en la que expertos y apasionados de este tipo de temáticas la geografía van a intercambiar ideas sobre las más recientes orientaciones de la materia en la edición del año pasado en el 2018 participaron unas 10.000 personas hay 50 eventos programados eso es una cosa muy linda de Italia que es la vida en las ciudades apenas llega un poco la mejor temporada que ahora empieza a acercarse el mejor clima la verdad que bueno ya empezó la primavera en Italia es como que florece la vida en las ciudades los ánimos claro respecto a una cuestión de la inteligencia 4.0 es algo interesante es sabido que cada día más la agricultura se cruza con la inteligencia artificial es el caso de la albahaca que es un ejemplo concreto de esta interesante mezcla que está moviendo hacia adelante la frontera de la agricultura y la agroindustria gracias a un algoritmo un grupo de investigadores del MIT Massachusetts Institute of Technology lograron una variedad de albahaca más sabrosa y con un aroma muy potente no es manipulación genética es cruzas como si fuera un agricultor romano digamos que hace cruzas de especies los investigadores de la célebre universidad estadounidense destacan un punto fundamental el experimento no utiliza organismos genéticamente modificados y el método utilizado es por lo contrario casi totalmente natural la diferencia fundamental del experimento es una sola esta nueva variedad de albahaca no se logra a través de la agricultura sino de la inteligencia artificial la mente que logró obtener el sorprendente resultado es un calculador que sin cambio alguno en el ADN evaluó millones de datos gracias a un algoritmo que permite un proceso de aprendizaje automático según los investigadores se trata del primer paso de la llamada ciberagricultura y la otra cosa notable que eso se cultivó en un jardín vertical o sea sin utilizar digamos grandes espacios una pared poca palabra bueno en el próximo programa vamos a comentar esto del make up en la antigua Roma que uno de los principales expertos en en make up Rosano de Cesaris explica como en la antigua Roma y en todo el mundo antiguo los hombres ya se depilaban totalmente existía esta figura del metrosexual o sea cuestiones que demuestran que a veces los tiempos y los métodos cambian pero la sustancia de la búsqueda de la diferente es lo mismo bueno para concluir Andrea que nos quiere decir sobre una idea digamos de futuro para la Argentina saliéndonos del día a día dentro del campo de la logística en que ustedes están bueno te repito por la fortaleza de los vínculos entre Italia y Argentina estamos seguros que a pesar de la crisis o los cambios electorales o lo que sean los vínculos comerciales familiares y de filosofía inclusive de vida me imagino que las cosas seguirán positivas entre estos dos países y que nuestra labor en la logística siga siendo un eslabón importante para poder unir ¿no? las dos culturas inclusive y ayudar sobre todo Mediana porque la grande es empresa Manzola pero la Pymes italiana o argentina a conocerse y hacer buenos negocios y por eso estamos aquí para ayudarles te agradezco muchísimo Andrea gracias Sergio ¿querés decir algún saludo a la audiencia? no está muy bien les agradezco a todos más que nada la audiencia simplemente escucharnos darnos la oportunidad de nuestra propuesta nuestro punto de vista de las situaciones y a vos Francisco por el tiempo y los vamos a tener de nuevo dentro de unos meses para ver cómo se va saliendo y le diría que podemos de a poquito pensar en traer algún tema en particular que consideramos que queremos hacer llegar a las autoridades digamos como aporte no pienso hacer eficiente la aduana así un día para el otro pero alguna pequeña cosa tal vez podamos aportar y esa es la función que tenemos nosotros en los medios e inclusive como Cámara de Comercio Italiana en la Argentina ayudar a empresas italianas en la Argentina como también a empresas argentinas en Italia muchas gracias por haber venido saludamos a toda la audiencia y muchas gracias Gerardo por habernos acompañado en el día de hoy cuando no tiramos la basura en la calle cuando levantamos la caca de nuestras mascotas cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor estamos haciendo una ciudad más limpia la ciudad no se limpia sola la mantenemos limpia entre todos Buenos Aires ciudad vamos Buenos Aires aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola Arturo Curatola